Buuuu, buenas a todos y ser bienvenidos de nuevo a Carto, lo dejamos por aquí, que encontramos a las ovejas y espero recordar como moverme, vale, estoy jugando con teclas de rato, creo que se me acostumbraba con teclas de rato y mira que tengo el mando de Steam, vale, no recuerdo, ah si, vale, no recuerdo que coger, no, era nueva parte vale, nueva parte, la colocamos aquí y tenemos un nuevo camino, que es el que desbloqueamos al encontrar, o sea, al reunirle las ovejas, nota este que se ha quedado dormido, y aquí hay que tirar, que tenemos, una nueva hoja y que es eso, eso es nuevo, un mensaje, un mensaje de Telegram Carto, eso fue muy intenso, seguro que estás asustada, pero sé que mi nieta es fuerte, ah, la abuela y no te preocupes por mí, la aeronave está bien, ha pasado por cosas peores, la gente de esta tierra es simpática simpáticamente extraña, jaja, estoy segura de que nos volveremos a encontrar pronto, joder, no tienes mucha, eh, sentido de urgencia por encontrar a tu nieta, ¿no? Llevamos la exploración en la sangre, estás lejos de mi cuerpo, pero siempre te llevo cerca del corazón oh, ah, y recoge todas las partes que encuentre de nuestro mapa, te ayudará a recorrer el mundo ahora sal a explorar y diviértete, con amor, la abuela, y me envías esto ahora vale, nueva parte podemos, como era para rotar, tío, tiene huevos, no me acuerdo como era para rotar eh, ahí ve, vale si lo pongo así y íbamos para allá vamos para este lado oh, se lo voy a ponerlo, me han dado una nueva parte este juego mola mucho, tío es simple, pero mola, porque tienes que ir haciéndote tu propia ropita cada planta tiene su ritmo si prestas atención escucha pero yo yo repos ah, repollos, ¿no? pollores, pollores, pollores repollos, repollos oye, ¿es eso? ya están creciendo al doble de velocidad ahora deja de interrumpirme, joder, que agradable ya te quedas puto loco eh, gente una vez alumnos, escuchen a ver este es un loto lunar se abre a la luz de la luna y se mete debajo de la tierra durante el día eh, vamos a poder jugar con la por el día y noche o vaya, dicen todos no estaba viendo de la que estaba hablando esta es una ¿eh? esta es una baba de oveja parece suave, pero no la toquen o sufrirán una picadura terrible ah, vale se llama así la planta baba de oveja ah, coño le estará explicando cosas del libro ove ah, hola no nos prestes atención que estamos en medio de la clase ¿está buscando a Mo? suele pasar por aquí de camino a su casa solo tienes que seguir los caminos curvos y verás su tienda ¿caminos curvos? pero a veces hace una parada junto al río para ir allí puedes seguir los caminos rectos oh me está dando pistas para avanzar ah, y por favor dile que sus ovejas se volvieron a comer mis repollos 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 pollores voy a hacerlo dice muy bien a ver camino recto caminos rectos al puente entonces tiene que estar aquí caminos curvos caminos curvos a las tiendas o sea a ver tengo un camino recto si pongo esto aquí estoy quedando un camino recto ¿no? pero si pongo esto aquí ¿he cambiado algo? he vuelto a coger el mismo ¿no? ¿ves? pero entonces para ir a la tienda una vez que he cogido un camino un camino curvo ¿no? aquí pongo el resto debería haber algo no funciona esto así espérate ha dicho al lado de un río ¿no? se complica tiene que ser una tontería pero no estoy cayendo en la cuenta porque a ver si cojo esto lo pongo aquí es que es lo mismo es que no además está este pavo ahí tiene que ser algún algún mapa que no tenga este que esté como vacío a ver ¿aquí estaban las ovejas o aquí? voy a salir de aquí ¿qué dice? camino recto al puente vale creo que lo tengo que girar espérame vale no al revés hostia esto me va a dar problemas vamos a cambiarlo y lo ponemos aquí así vale hemos dicho que este me va a llevar al puente y los caminos curvos me va a llevar a otro lado supongo que así o me he equivocado me he equivocado porque tiene que saltar mapa como antes ¿no? caminos curvos a la hacienda ah vale voy a ver hay un camino curvo ¿no? camino rectos al puente camino rectos al puente coño coño ¿qué necesito? ponemos otro recto ah coño vale ¿y cómo hago el curvo ahí? ¿curvando? espérate a ver si hay otra curva aquí vale hay otra curva vale 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 hostia la he liado vale vamos a poner esta aquí esta aquí vamos a ponerla aquí esta se puede volver a poner aquí no ¿por qué? ah coño vale joder eh para arriba cojones es el tonto vale y este es aquí y este aquí a ver no interrumpas mi misión secreta dice digo mi tarea normal de la que no puedo decir ni una palabra mira en verdad no puedo decir nada solo que estoy buscando la boca del río hostia oímos que una planta especial aparece allí cuando se dan las condiciones indicadas que podría ser la Liz phantanal Liz phantanal pero eso es todo lo que puedo decirte nada más tengo que volver a la misión estoy muy cerca fin del camino fin del camino ah vale o sea que no puedo hacer vale no me deja hacer eso vale 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 y coloco esto aquí y esto aquí y esto porque no me deja ponerlo aquí ni aquí que no quiero ir tan lejos ay por dios ay por dios estoy poniendo nerviosa esta dios quiero ir un momento ahí y ahora pues lo ordenamos si tan solo tuvieras un hacha para afilar ahí hay ahí dentro llegaste intenté descansar un poco pero Penélope no paraba de pedoregarse en serio seguro que no le diste un diablo rojo en fin quiero presentarte a mi a mi papá ya me está presentando a los padres mira que vamos a conocer ha recogido plantas de todas partes tal vez pueda ayudarlo a encontrar algunas nuevas ah lo del list fantasma está al otro lado de aquella cortina una cortina ¿dónde llevarás? no me jodas aquí también oh que guay la tontería espérate pero dice cortina sí cortina porque esto es una puerta y eso es otra puerta vale vamos a asegurar vamos a asegurarnos no me dejes ir al global hostia aquí también que chulo bienvenida una olla de burruje ante sopa de repollo que es saludable dice nota pero mi hijo Mo dice que lo ayudaste a encontrar sus ovejas te lo agradezco joven retoño querida santiente ay no seas tímida toda persona que llega a esta pradera es nuestra amiga soy el gran moncar gran coleccionista de plantas claro pum suelo viajar a otras praderas con mis camaradas le voy a tener que poner praderas alrededor o algo con mis camaradas para investigar sobre plantas también intercambiamos semillas con otras tribus para que puedan cultivar todo tipo de plantas siempre estamos interesados en conseguir especias nuevas ayer descubrimos un nuevo tipo de rosa si tan solo se nos ocurriera otro nombre para darle pero basta de hablar de mi cuéntame acerca de tu pradera espera no digas nada seguro que puedo adivinar de donde eres nunca había visto una vestimenta como esa llegaste por mar te delataron las algas que tienes en el pelo pero que isla no me digas tengo una idea ah moncar eres un cactus astuto un cactus astuto mi cuaderno que está en la otra habitación es un compendio de las plantas que he encontrado en mi viaje miralo y me se reconoce algunas plantas de la isla natal de tu isla natal supongo con esa información seguro que podré deducir de dónde vienes a ver ah vale aparte de permiso para leer su cuaderno que suerte tienes dice yo no me te arropo para esa mierda un cuaderno grueso que está lleno de notas sobre varias plantas esto va a ser nuestro mmm no me sale nada palabra me sale el nombre de bestiario de lo que tiene en todos los juegos para las bestias, pero de la planta no me sale ahora pinos danzantes se balancean al ritmo del viento a punto tal que a veces se adentran en bosques adyacentes papa agria solo puede crecer una por kilómetro cuadrado ¿un kilómetro cuadrado para la papa? ¿pero qué me estás contando, loco? pues absorbe la acidez la acidez ambiental de toda la vegetación circundante musgo falso, en realidad no es musgo sino una alfombra de saltamontes pigmeo vallas ganz aquí me va a salir de ese phantomano tiene un sabor espantoso y muchas más ya me he leído tu mierda ¿encontraste mi cuaderno? ¿no viste ninguna planta de tu isla allí? ¿cómo puede ser? ¿cómo? ¿desde qué tierra exótica has venido? ¿qué tipo de flora crece allí? carita sandiente eres una criatura eres una criatura de lo más curiosa ya veo por qué mo te trajo tal vez puedas ayudarme con algo en cada pradera crece una planta única la muestra es la misteriosa leaf fantasmal ah, la nuestra emite una luz de lo más hermosa pero como indica su nombre es muy efímera hostia ah, pues muchacha debes de estar muerta de hambre y yo parloteando sobre plantas ¿quieres quedarte a cenar y pasar la noche aquí? ya tenemos ahí el ciclo de noche o sea que no no será cosa no será cosa de o sea que no lo podré cambiar yo que será cosa del juego podemos dejar la charla sobre plantas para la cena o podemos hablar de otras cosas que no sean plantas mo papá ¿puedes preparar rápido la cena y poner un plato para nuestra invitada? claro papá mientras tanto me harías un favor joven retoño anoche se nos acabó la hoja brillante le pedí a Gongo que buscara un poco en los bosques en el bosque pero hace bastante que se fue ¿puedes ir a ver cómo está? yo iré a tomar un poco de aire no puedo pasar pasar demasiado tiempo alejado de la naturaleza vale como debe estar cerca del bosque vale vamos a ordenar esto un poco ¿qué cojones acaba de pasar? espera ¿qué? este bosque huele como el tío Gongo el tío Gongo ¿cómo se fuma el bosque? vale a ver esto tiene que ser no hay más bosque aquí ¿verdad? este se puede poner aquí si quiero esto necesito que esté no ¿así? mira aquí mira el tío como me trae en este bosque hostias vale me está diciendo que vale vale me tengo que crear un bosque en el centro ¿no? hostia pero esto me te transporta esté donde esté ¿eh? ¿por qué sale eso ahí? no vale o sea me están diciendo que yo entro por aquí y ahora me te transporta donde esté la otra casa amigo vale entonces esto no puede estar aquí espérate 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 esos son los dos lados del bosque necesito un bosque en el centro que no tengo lo que no he visto es si hay alguna hoja por aquí hojas hojas no creo que me salió ¿quién es el otro lado? no nada por ahí nada por aquí no tío lo que sea hay que hacerlo así ¿y si pongo esto aquí arriba? ¿creo vos qué? coño vale más esto debería ir aquí ¿verdad? en realidad esto lo puedes crear como tú quieras me gustaría que se pudiera hacer cuadrado ese cuadrado de amarillo más grande cogerlo todo y rotarlo de golpe bueno si una vez que la has construido ya lo puedes poner como tú quieras porque porque las cartas ya las tienes quitando la tontería esta de que necesites un un camino largo y demás que se puede quitar de aquí que se puede colocar por aquí esto aquí esto aquí este aquí no así no tendría sentido que parezca coherente este no era ¿no? era este he dicho camino oscuro para ir a la tienda entonces ya lo he liado porque no era no era aquí era así como lo he puesto joder joder loco esto de mira que tengo espacio ¿eh? nada dice camino recto se lleva al otro lado pero ¿cómo deja esto? a ver no había un niño al otro lado y un niño al otro pero se supone que que son estos ¿no? o sea pues no se puede hacer no se puede hacer tal y como yo lo creé esto al principio no se puede hacer bueno da igual lo dejamos no 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 yo también tampoco lo he dejado pero hoy estaba a ver si esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí el niño estaba al otro lado esto no me deja así si me deja ponerlo ahí y esto el río el río aquí yo que sé en serio intento dejarlo bonito pero pero estaba buscando lo del río por fin encontré la boca del río cielo ya es la hora de la cena el tiempo vuela cuando resuelve el misterio la verdad que sí estaba resolviendo el mapa debería comer pero no veo la hora de explorar el río mañana no creo que estos mocosos me dejen ir podría llevarte esta hoja brillante a moncar de mi parte gracias venga está aquí al lado ah una hoja brillante debe de haber encontrado gongo esto es lo que usamos para avisar a todo el mundo que es la hora de cena joder sabe al lecho de río pero tiene un aroma muy atractivo pues si la hora de cena depende de que encontré esa planta lo lleváis chungo interactuar jajajaja que gracioso este puñetero juego uff que lleno estoy ¿te gustó mi pastel de la llanura? mi mamá me enseñó a hacerlo antes de pasar a mejor vida siempre me recuerda a ella ahora está entre las estrellas vaya ¿te gustan nuestros cantos? esa es la canción del crecimiento la cantamos en armonía con las praderas papá dice que cada tierra tiene su voz si prestas atención mamá le enseñó a cantar Con las semillas Y pronto él me enseñará a mí No veo la hora Arriba retoño Sale el conchacú ladro Está sucediendo Algo muy emocionante en el río Gongo descubrió un alis Fantasmal en flor Todos están yendo Ven con nosotros Hostia He quedado sin querer otra vez ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esto es genial ¿No crees? He oído que esta planta es muy tímida Guarden silencio, gente Se mueve súper rápido Hay que esconderse No habla con todo el mundo Qué emoción No veo la hora de hablar Sobre la alis en mi clase Me hubiera gustado traer A los niños conmigo Pero son demasiado ruidosos Claro, yo también me tengo que esconder Si me voy a dar la vuelta al... A todo el río Mira alis fantasmal Un segundo Pero luego cambió La corriente del río Tendremos que esperar Hasta que la dirección cambie Para que vuelva A aparecer Ay, ojalá pudiéramos cambiar La corriente del río No me jodas ¿Hacia aquel lado? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el norte? Y decir Ya, ¿no? ¿Está yendo para acá? ¿O tiene que ir para otro lado? A ver, vea yo ¿Está yendo en esa dirección? Creo que ahora sí No entendí muy bien esto, pero bueno La corriente cambió, viva Ahora solo tenemos que escondernos Todos tienen que escondirte Tengo espacio aquí Venga, voy para allá Madre mía como me está tirando los tractos el niño ¿Qué coño es esa mierda, loco? Mira, ya la es bastante Ya de puta Vamos a sacrificarla ¿Ahora qué? Si fueran un elifantormal ¿Dónde iría? El misterio es cada vez más profundo ¡Ay no! El elifantormal está horrible La oveja la asustó ¿Qué hacemos? ¿Qué hiciste? El elifantormal no es comida Las ovejas solo comen repollo ¿Qué le voy a decir a los niños? Bueno, que ha visto un elifantormal Parece atascada Intentar liberarla Hostia, es que nos vamos de mapa ¡Ay Dios! Bueno, pues está bien el viraje Ahora la voy a poder coger Le voy a poder añadir ya el inventario ¡Eh! Algo viene de aquí ¡Un búho! Madre mía Es inteligente ¿Quiere que me meta aquí? ¿Qué? ¡Ah! Vale, vale, vale Es que es fácil, ¿eh? Ahora necesitan hacer un círculo Pero está donde yo dentro, claro está Como carajo, dentro de dentro Hostia, ya me ha partido, ¿eh? A ver Necesito entrar yo ahí y hacer el círculo Mamá siempre, ¿por qué? ¡Ay, no! 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 medical Vale, como yo aquí dal duc dal bue como llegó aquí dal bue qué lugar tan extraño también eres una mensajera y tu barba si una mensajera porque tengo que llevar barba si dijera tú también es un mensajero de estatuto tu baronil barba mira esta hoja extraña que encontró dal bue dal bue significa algo para ti si dámela este bosque que interesante sigamos hablando nos vemos en el árbol no olvides tu retoño venga hazte un tepe y te tepeas a donde tú quieras no olvides a tu retoño dice yo voy a por el búho ostia donde estaba el puto búho loco no como coño lo he hecho antes bueno si así es para salir pero el búho estaba el búho creo que estaba bien no ok ya se ha ido a ver vamos a intentar esto ostia dios qué difícil vale ya tiene el exterior así y así creo que es ahí pero yo que sé por investigar una mitad no no va a pasar nada lo dicho no olvides a tu retoño no está no está el búho por eso has dicho que no olvide a mi retoño no que me llevara al búho sino que llevara a una mascota el ser pensaba que yo llevaba a una mascota camina dentro de la niebla niebla dentro de la mente la niebla es profunda tu irás más profundo con los ojos abiertos como llegaste a este bosque silvestre pequeñita vienes del mar pero ha llegado muy lejos tierra adentro que curioso soy récord del bosque de secuoyas este hombre es de la tundra los mensajeros contamos con nuestros animales que nos guían pero este lugar puede ser bastante confuso para los forasteros el bosque te mostrará la salida buena suerte el bosque me mostrará la salida oh a ver como lo he hecho antes así no poniendo las cuatro esquinas a lo mejor si pongo una superficie grande de bosque aparece algo más esto es el bosque me mostrará la salida un pedazo de tela atado a un árbol creo que si no tiene que ser eso vale pues entonces y ahora por ahí voy a ponerlo este en este lado toma se van para allá no sé qué estoy poniendo hasta aquí no vale otra vez para otro lado nada aquí qué gracia eso tío me vano un montón tío me vano un montón la tontería esta no y ahora que voy a bajar otra vez si no y ahora para acá joder me vano eso por ahí arriba nos vamos afuera a las dos paginas vale vale hay nada por ahí no vale veis hemos recorrido como cuatro o cinco más de estos pero mmm no hay más planos de estos por eso hace el recorrido de una manera pero no no necesita tantas tantos planos eso me ha pasado antes digo yo como pongo esto no hacía falta ordenarlo tal y como era al principio porque no es como que recorres el mismo camino son los que hay y se lo andro utilizando este bosque es más oscuro dónde iría alguno me haga el paso de uno a otro a lo mejor desde a lo mejor desde a lo mejor aquí ¿no? entrando en este hay hay otra ahí arriba a ver hola amiga del bosque soy Tukai de las tierras perennes este peludo es mi compañero animal no te preocupes bueno ¿dónde está tu compañero animal? no lo sé ay lo siento no debía haber no debía haberlo asumido el bosque silvestre el bosque silvestre es tan denso y cambiante que ni siquiera nosotros los mensajeros podemos explorarlo solos es increíble que haya llegado tan lejos sin un compañero nosotros crecemos junto a nuestros animales y ellos nos ayudan a encontrar el camino hacia madre nos ayuda a obtener comida nos protegen de los peligros y nos abrigan de noche son amigos increíbles como dicen claro yo hago otro trabajo hijo de puta quizás te encuentre aún más adentro del bosque silvestre confía en la habitación del bosque aun cuando parezca que no hay camino otra vez pero para voy a poner acá me va a hacer volver a usar esos dos otra vez un árbol caído un árbol caído me piensa que a ver ah el cojones vale pues no lo entendí tú la la y se va vale vale puede que sea así ahora y si vuelvo y si vuelvo a ver vale yo entiendo que me esta qu��� stiff via hacia abajo y ahora que vaya hacía arriba Y ahora que vaya hacia arriba otra vez Pues... Quiere que sea así, ¿no? No, tío Bueno, se me dice que vaya hacia arriba Ah, a lo mejor que tengo que usar estos No, pero... Me está diciendo que vaya hacia arriba y hacia arriba No puedo ir Vale, espérate Vale, ahora hacia abajo Vale, ahora hacia abajo ¿Puede ser haciendo... Haciendo esto? No No, 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 no ¿Por qué me está diciendo que vaya para acá? ¿Puede ser...? ¿Puede ser así? Vale Y ahora hacia arriba Para este... Eh, cuando te das cuenta... Toda esta cuenta ya está muy guay, tío De ir haciéndola Ahí Ahora hacia arriba Ahora bien Eh, más hoja Estiré aquí Pero necesito un... Un cambio, tío Que vaya de uno más claro a uno más oscuro A lo mejor entrando en este Ahí está la nota ahí alrededor de la piedra Vale, vamos a cogerla y vamos a hablar con el resto de la gente A ver qué vas Hola No esperaba verte de nuevo, pequeña Pero aquí estás El bosque silvestre es impredecible Ha guiado a nosotros Ha guiado a otros hacia afuera Pero parece que a ti te ha traído aún más adentro Ya casi llegamos a madre Mira qué denso es el bosque aquí Como habrán notado A los habitantes del bosque Nos gusta mucho abrazar Estas tribus son pequeñas Y estamos desperdigados por muchos bosques Los abrazos nos ayudan a sentirnos más cerca unos de otros Un abrazo y un té de hierbas No necesito nada más Camino terminado Pero queda una senda Madre mía Es la locuencia presencial Mi oso Mi oso amigo adora Mi oso amigo adora abrazar No te preocupes Es muy suave Hola Le doy un abrazo de oso Oh Abrazo de oso No me voy a acercar al pájaro ese Porque con el pico me saca los ojos Los ojos, los ojos y las uñas Vale Este es el cretino Y este a lo mejor tiene más mala pinta Bueno Tampoco Cansada Descansa Descansa Luego sigue Una piedra grande con un símbolo extraño Vale A ver que me ponen aquí ahora No Ha dicho ¿Veis que denso es el bosque Aquí? ¿Cómo sé yo cómo de denso es el bosque? ¿Dónde? A ver ¿Será que esto está clareando aquí? ¿No? Está clareando Esta parte de arriba parece más densa Yo diría que sí, ¿no? La parte de arriba parece más densa No Sí, es por aquí O esto va a ser prueba y error No Hostia Pues de este no me estoy Dando yo mucha cuenta He probado todas las esquinas Nada ¿Veis de este lado? Vale Le doy Tengo que pasar a la parte más densa ¿No? Y si voy para allá Me dice que no Entonces ¿Qué hago? ¿Otra vez Para acá? Desde la parte más densa Tiene que ser por aquí No Uh, ya he liado Pero los árboles han cambiado como de dirección, ¿no? Vale ¿Por qué? No sé muy bien ahora por qué A ver Ah Vale, 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 vale La dirección de los árboles Ah ¿Qué cojones? Vale Ahora va para allá, ¿no? Dice que sí No sé si cambio esto para acá Pero a lo mejor Es haciendo así No, porque ya están para allá O tengo que cruzar A ver, espera un momento ¿No será que va cambiando Y tengo que cruzar justo cuando Cuando deciden cruzar Porque si no No tiene sentido, tío Entonces me están indicando De que tengo que ir ahora Para el otro lado, ¿no? ¿Ve? Vale, sea lo que sea Ahora es para acá Sigo en esa dirección ¿Y ahora es para el otro lado? Sigue Sigue siendo para allá, tío Ahora sí Pero Tengo que quitar esto Seguramente Vale Coño La última, ¿no? La última, ¿no? No Voy a ponerla aquí Se ve como más oscuro Pero he podido ponerlo Me ha dejado Entonces si pongo esta aquí Pues tiene que tener camino No No me deja, tío No me deja, tío Plantas nuevas La aeronave funciona una vez más Y zumba como nunca Dejo esta carta En el bosque silvestre Con la esperanza De que pases por aquí Si alguna vez Te sientes perdida Dirígete al centro del bosque Un viejo amigo mío Custodia un árbol muy especial ¿Se acordará de mí? Yo seguiré buscando Tú no dejes de mirar el cielo Nos veremos Eh... Eh... Nos volveremos a ver prontísimo Con amor La abuela Casi una hora, tío Creo que lo voy a dejar Por aquí Voy a poner esta Ya que es el cambio Ya que es el cambio Vamos a ver Hasta donde me lleva ¡Vamos! Ahí está Venga Va para allá Y lo dejamos ahí En el árbol Vemos que Si tengo que Hacer un diálogo O algo con alguien Lo dejo ahí Y ya continuaremos Otro día Vale Tengo que entrar ahí dentro Bueno pues nada Pues lo dejo por aquí Entramos en el siguiente capítulo A ver que hay aquí dentro Y nada más por mi parte Así que Vale Ahí os quedáis